Al ver a Spinoza, si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Estaba ansioso, tenía 35 años, era bastante bello para su edad, y siempre sonreía a cualquiera que le hablase, aunque el dolor que sentía iba por dentro. Esperaba con ansia aquel paquete, jamás había pensado que lo necesitaría, pero también es cierto que hacía tiempo que había comprendido que la vida puede pasar de todo. Todo cambia, aunque nadie cambia.